En esta primera parte veremos lo que concierne al cóndor, así como el blanco y el negro forman el gris, el águila y el cóndor cuando se junten formarán una nueva espiritualidad, un poder de Dios, semejante al que para decir y nos indica con el famoso hombre gris. Los extremos se encontrarán y sabrán de su igualdad, ignorando el nacer de los extremos, porque traen la nueva visión y traen el amor, el cóndor y el águila, el águila y el cóndor. Se dice que en el principio Dios creó el sol y la luna y con ella nacieron el águila y el cóndor, con tal fuerza que el águila y el cóndor hicieron que América del Norte y América del Sur se unieran formando la parte central. Tres Américas Oral por el Mañana El águila es la parte norte de América, mientras el cóndor es la parte sur. Ambos pueblos deben insistir en la unión de estas aves, para que comience la era espiritual, que es allá de la unión de ambas. Soy Rubén de Miriam y este es el primer capítulo sobre Paravicini, el mensaje del águila y el cóndor. Muchísimas gracias. El cóndor y sus dos alas nos demuestran lo parecido, que son a dos rayos. Moisés tiene dos rayos que salen de su cabeza. Sólo Jesús tiene tres rayos. Tú fuiste pájaro, me dice la nube, nube. ¿Por qué no remontas en alas, por qué no alzas la mente y elevas sus galas hacia esos mundos que saben de la vida plena y del sencillo hablar? Tú fuiste pájaro un día, vuela. El profeta Paravicini, ¿qué relación tenía con los pájaros? ¿Comprobó usted aportes en alguna oportunidad, le preguntan? Sí, muchas veces he tenido aportes, no solo de objetos, sino también de pájaros. Todos los años, para Navidad, llega un pájaro. Cuando no me llega a mí, lo encuentra Generoso Ruiz. Los cóndores son animales filopátricos. Vuelven a la zona donde nacieron. Eligen lugares que tienen un valor para la especie. Por eso, luego de abandonarlo, lo vuelven a elegir. Si el pájaro de la paz no llegara en la hora de la hora, en la hora de la luz, el pájaro será destruido y la lucha sin luchar, será lucha hasta el pájaro en regreso. Regresará. Hallaron un lío de cóndores que es utilizado hace más de 2.000 años en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Debido a que los sitios de calidad para este fin pueden ser limitados, suelen ser reutilizados de generación en generación, mientras las condiciones ambientales permitan la actividad reproductiva. Este estudio muestra lo importante que pueden ser sitios particulares que son seleccionados por individuos de una especie y se mantienen utilizados a lo largo de muchas generaciones. Sin duda, han nacido muchos picholes de cóndores en este sitio. Afortunadamente, el sitio se encuentra dentro de un parque nacional. Y vemos la relación que tiene con la psicografía. Si el pájaro de la paz no llegara en la hora de la hora, en la hora de la luz, el pájaro será destruido y la lucha sin luchar, será lucha hasta el pájaro en regreso. Regresará como los cóndores desde hace 2.000 años. Generación en generación, pichones y pichones han nacido. En el parque Nahuel Huapi descubren un nido que los cóndores usan desde hace 2.200 años. El pájaro de luz de la joven Argentina iluminará el mundo en caos. Día mundial del cóndor. ¿Por qué se celebra el 7 de julio? O mejor dicho, ¿qué significa el 7? Este año fue 7 de julio, o sea, 7 del 7 del 2023. Si lo sumamos, da otro 7, 7, 7, 7. Número que en la Biblia es considerado como el número perfecto. Número que en la Biblia es considerado como el número perfecto. La playa del Urco en el Plata dará la nueva luz y el mundo le observará relacionando con el Cerro Uritorco en Córdoba. Símbolo serrano, el cóndor, rey de los cielos cordobeses. En este sentido, algunos pueblos del noroeste argentino sostienen, aún hoy, que el cóndor tiene un simbolismo muy importante. Afirman que no muere nunca, que al sentirse viejo vuelve al nido de donde renace. El cóndor, el andino mensajero del sol. El cóndor andino, el ave emblemática de América del Sur. Viene el reconstructor a la Argentina, el reconstructor, el nuevo hombre. Y dirá, el pájaro celeste llegará a la Argenta Tierra salvada por Dios. Y ese pájaro celeste de pecho blanco sería la constelación de Fénix. Y claro, llegará a la Argenta Tierra, porque desde la Argenta Tierra se ve esa constelación, desde el hemisferio sur de la esfera celeste. Tierra salvada y cuidada por Dios. Para un futuro que se está acercando, nos decía que luego de la tribulación, veremos un pájaro celeste de pecho blanco. La constelación de ese pájaro es la de Fénix. La de la ave Fénix es la constelación conocida como Pájaros del Sur. Esta constelación fue adoptada por el cristianismo, ya que mitológicamente adopta como símbolo al ave fénix como sinónimo de resurrección. Representa el ave mitológica que el cristianismo adoptó como símbolo de la resurrección, debido a su facultad para poder renacer de sus propias cenizas. No menos importante es cuando Paravecini dice que pasada la tribulación, nuevamente llegará el sol. Y esto también tiene que ver con el ave fénix, dado que para la mitología egipcia, el renacimiento del sol, el nuevo sol, tiene que ver con el ave fénix. El cóndor andino del ave en el máticá de América del Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!